Va a ser, es que es la mejor Salió el mejor personaje de todos los que han salido Teníamos a José Ángel Y el otro era Vicias, creo recordar Falta el DLC de Hornet, supongo Es que claro, o sea, falta el DLC Que se supone que es de Hornet, pero no se sabe Si es de Hornet O sea, ¿sabéis? Falta un DLC, ya veremos lo que sacan al final Vosotros, yo lo que os digo siempre No os hagáis ilusiones que va a salir una cosa Porque luego os lleváis un palo Entonces Esta era la zona que elegimos Y bueno, elegimos una selva tropical ¿Cuál es el problema de la selva tropical? Pues el problema son animales de este estilo ¿Vale? Rhinocerontes Pumas, creo que era No, panteras, cosas así Hay animales pues que Son duros Son duros, la suerte es que tenemos También he visto por aquí que habían Jabalíes, ahí están Que bueno, son bastante dóciles y fáciles De matar, ojalá mueras a los 6 minutos, gracias Gracias, gracias Entonces, teníamos una encrucijada Y es que Bueno, la idea de este juego es hacerte una base Más o menos que esté bien protegida Entonces para ello Sí, tío, voy a ir desblocando mientras todo esto Para que ahora puedan interactuar Un sitio que más o menos esté cubierto Sería la idea Entonces El sitio que más me gusta es este ¿El por qué? Porque tenemos también un geyser de vapor El geyser de vapor Si no lo han cambiado Antes servía para dar energía A tu base Pero más adelante del juego Conforme vas desblocando tecnologías Entonces Lo que estoy haciendo ahora es buscar restos Que estén así Porque si no No interactúan con ellos Entonces Sería un buen sitio Pensar en el futuro Para nuestra base Y qué tiene de malo, por ejemplo Pues que no tiene zonas fértiles Demasiadas O sea, para cultivos Porque en este juego hay que cultivar Y La otra cosa mala Es que Muchas de las cosas Han caído en a tomar por culo Es decir No sé si pasarán por el río Supongo que sí Irán por aquí Pero en todo caso Va a ser un Viaje largo Entonces Vamos a seguir haciendo esto Que aparezcan Ahí están Hemos salido con un perro ¿Quién es el perro? ¿De quién es ese chucho? Lo veremos Vicias Te has traído un perro Vicias Te dijimos que no compraras animales Porque como se muere ese perro Vas a caer en una depresión total Es que va a ser horrible ¿Quién es este perro? Flay ¿Quién es Flay? Un labrador retriever hembra De los recién llegados Deambulando Es de zombie Zombie se ha traído a su hermana Zombie ¿Por qué te has traído un perro? Molaría un montón Molaría un montón Que se viera el origen De Hollow Knight El monstruo del vacío De dónde viene Radiant Realmente Pero todo A modo de precuela Hombre Radiant Se supone Que Simplemente pues Llegó de una zona lejana Pero no se sabe mucho más Proba algún cofre Entonces Vale Tenemos ¿No le puedo poner nombre Al perro? ¿A Flay? Son amigos todos Son amigos Así que empiezan bien No le puedo cambiar el nombre A Flay Y ponerle ¿Cómo se llamaba la hija? ¿Cómo se llamaba la hermana? ¿Os acordáis? La hermana de zombie Es que creo que no se puede cambiar ¿No? Sería genial Bueno Pues nada Yo quiero ser el perro No puedes O sea Encima es una perra Quieres ser una perra A mí no me importa A mí no me importa Que seas una perra Vale Entonces Hay que hacerse una base Alrededor de esto Entonces vamos a empezar A hacer aquí Los áreas Para que Esto es un coñazo Pero hay que hacerlo al principio Porque es Obligatorio Vamos Por desgracia Es obligatorio Que tengamos Una zona Una zona más o menos segura Vamos a hacer De momento Esto que sea Así el almacén Y esta va a ser la nevera Nada Y ponemos Alimentos Esto siempre hay que hacerlo Es que siempre lo digo Pero es verdad Porque si no Luego vamos a sufrir mucho Vamos a poner esto Y drogas Todo lo que Se vaya Descomponiendo Con el tiempo Cadáveres Ponemos De animales Quieres ser una perra Entonces vamos a ponerle Prioridad preferida Y tendríamos el almacén Uno Que va a ser la nevera Y ahora hay que hacer El siguiente almacén Que va a ser Donde vamos a dejar Pues toda la broza Todo lo que viene siendo broza ¿Qué es broza? Pues básicamente materiales Que tiene que ser Pues más grande Entonces Vamos a hacerlo Así Luego se pueden ir ampliando Pero bueno Voy a hacer Si queremos Otro tipo de almacén Vamos a poner Que esté todo Y ahora quitamos Todo lo que no queremos Como son los alimentos Todo lo que está En la nevera Básicamente Esto Los cadáveres Ninguno Y los trozos Tampoco Creo que aquí debería poner Cadáveres Mecanoides Aunque no vamos a ver muchos Pero deberíamos ponerlos No sé si el juego Se escucha bien Otra vez yo lo escuché Como muy bajito Voy a subirlo un poquito Y ahora me decís Ahora me decís Si me he pasado o no Se ha actualizado el sonido Vale Teníamos Este y este Ahora necesitamos Un sitio Donde dejar El vertedero Se escucha bien Es que ya os digo A mí me da sensación De que se escucha bajito No sé por qué Vamos a poner el vertedero Que mi voz sobresale ¿Sabéis? Cadáveres de esto Y de humanoides Y hay que poner trozos de Chatarra Cero Bueno Poner chatarra Sí Así se va acumulando aquí Entonces ahora tenemos Que hacer lo del hogar Que eso Donde estaba Las áreas Aquí Hogar Porque esta es la zona Que ellos van a Tener como hogar ¿Entendéis? Entonces toda esta zona La van a querer limpiar Y que esté bien cuidada Entonces no queremos Que el vertedero Pues esté limpio ¿No? Pero igual Es un vertedero Entonces vamos a ir poniendo A los trabajadores Que vayan haciendo sus cosas Por ejemplo Teníamos al jefe de mafia Vamos a ir presentándolos Poquito Teníamos al jefe de mafia Ja Que Por su Por su biografía Era Incapaz de trabajos manuales Cuidados Y cocina Porque es un jefe de mafia No se mancha las manos Entonces nunca va a cocinar Nunca va a cuidar A nadie enfermo Ni herido Ni nunca va a hacer Un trabajo manual Es decir Es un señorito Es un señorito Y me cago en su puta madre Vamos a decirle Que vaya cogiendo el fusil Tenemos luego a vicias Que es un trabajador barato 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 Es un chino Es un chino Y que es goloso Es decir Que va a comer mucho Va a comer mucho Pero es un buen minero Es un buen minero Tiene muy poquito tiro Así que vamos a ponerle Que se equipe el cuchillo Y tenemos a zombie Que aunque no es muy buena Aunque no es muy buena Aprende rápido Que es lo interesante Entonces Zombie es la que construye Ok Vamos a ir asignando Los trabajos de cada uno Y empezaríamos lo que es el juego Entonces Vamos a poner prioridades Y por ejemplo Todo esto siempre tiene que ser uno ¿Vale? En cuanto haya fuego Que vayan a apagarlo Porque es súper importante Medicina La única El único sería El Pero bueno Esto lo podemos dejar en tres Esto lo podemos dejar así Prisión Tampoco nos interesa Nos interesa sobre todo El traslado De objetos Está a transporte Vale vamos a dejarlo De momento Es que Solo puede transportar uno Tío Que es la putada Algún personaje que se llame Karimocho Vale veremos Yo soy el que trabaja En pocas palabras Zombie es la que construye Tú eres el burro El burro Eres el peón Es que pone peón Lo elegimos entre todos Construcción Vamos a darle en uno Y que tenga prioridad De transporte Pues tres Y lo que no sé Es que va a hacer Porque Solo puede cazar Bueno puede Puede construir cosas No es bueno Pero puede talar Puede construir Así que Aunque es bastante malo Pero bueno Vamos a ir dejándole Vamos a ir dejándole Ahora irán trayendo las cosas Ya se empezarán a mover Están trayéndolas Ya no está haciendo nada De ser Vale vamos a ir haciendo la casa Vamos a pausar esto En un segundo Y ponemos Que esto esté cerrado Esto esté cerrado Esto esté así Mismamente Eso nos da igual de momento Y deberíamos hacer las camas Vamos a hacer las habitaciones Deberían estar cerca Pero bueno Deberían estar cerca De algún sitio Es que necesitamos un generador Entonces Las podemos hacer aquí Cerca de esto Es que esto luego va a ocupar Como Fuera Un 6x6 Más o menos Entonces No podemos hacer tampoco Demasiado Así que bueno De momento vas a dejarlo así Que vayan haciendo sus cosas Míralo Deambulando y vomitando Es que Tener a alguien Que no trabaje Cuerpo a huevo O sea que no quiere hacer nada Es horrible Horrible De mientras Pues vamos a ir haciendo eso A ver Podemos hacer las habitaciones Más o menos aquí Esta Esta Más grande Yo les hago cubos Al principio Les hago cubos Si no les gusta Se jodan Ok Ahora vamos a ponerle las camas Y al principio pues Siempre es igual Ahí está A ver La verdad es que Me molaría probar este juego Pero es bastante caro No sé Topo buenas Por cierto No sé si lo puedes encontrar En instant gaming O alguna página por el estilo Yo me lo tuve que comprar Pero me lo compré Cuando valía 15 euros Casualmente Abresteen y me lo recomienda Es un buen juego Pero tenéis también Otros Otros Juegos parecidos Por ejemplo Ahora ha salido Meeple Station Que es Un juego parecido Está en early access todavía Y básicamente Es casi Bueno No es lo mismo Porque es otro tipo de juego Pero la temática Podría ser más o menos No es la misma Y el tipo de juegos Sí Entonces El juego se basa en Construir una estación espacial Y bueno Pues ir minando asteroides Y cosas así Y comerciar Está guay Lo tengo que traer un día Y luego tenéis otro Que se llamaba Casual Spacials O algo así No recuerdo No recuerdo Que es español Es un juego Hecho por Por una empresa De Barcelona No recuerdo el nombre Y que aún no he probado Me gustaría probarlo Tengo puesto en mi lista De deseados de Steam Y a ver si Si lo pruebo también El que tengo que traer Es el otro Es el que digo El de Meeple Station Vamos a ponerle Todo esto de trabajo Como siempre Más o menos Es que si no No van a trabajar Si no Se van a poner a deambular A hacer todas sus mierdas Ya sabes Meeple Station Aún no lo he probado No te puedo decir nada Pero sí que te puedo decir Que es bastante parecido Y es más Tipo Ringwall Porque lo dicen Sus propios creadores Que el otro Que os digo De Barcelona Se me corta un poco Es normal Es normal Vamos a darle Un poco de velocidad Yo es que quiero pillar El Resident Evil 2 Así que me reservaré Con este Yo el Resident Evil 2 Remake Lo pillaré Pero un poquito más adelante Cuando Dentro de un Eso así No porque No pueda permitírmelo Sino porque Ya sabéis Ya sabéis Por qué Porque estoy ahorrando Y Tengo que dedicarme a eso Se parece a Jabo A que sí Pero ya os digo Que las apariencias engañan Este juego Parece una mierda El otro se parece Tiene un Rollo de ¿Cómo se llamaba? De Roblox? A que sí El topo Parece Roblox También Tiene una mezcla De personajes Así como Torpes Y gordos No sé Espero que tu PC Sea un pepino Hombre No sé Va a ser Tampoco te creas Lo que sí Lo que sí que voy a pillar Es un procesador Ryzen Porque el que yo tengo Es un AMD Y Aunque no sé Si es mejor Para hacer streamings Sí que quiero probarlo Porque ya te digo Mi procesador Es antiguo Tiene unos 5 o 6 años Y Fijaos como va O sea Va bastante bien Para lo que Lo que se cabría esperar Entonces yo estoy muy contento Con los procesadores de AMD Son un poquito más baratos En comparación Precio calidad y tal Pero Me apetece probar un Ryzen Entonces me voy a pillar un Ryzen Antes que un Intel No sé Y la gráfica Sí que va a ser Nvidia Por lo que tengo que trabajo Voy a tener que pillar Un portátil Y me da mucha pena Porque voy a gastar 1800€ Y con eso me he dado Para una torre la hostia Yo me voy a gastar 1300€ Tampoco te creas Que me voy a comprar Es que Por ejemplo Yo estoy independizado Tengo un trabajo normalito Pero claro Tengo que pagar Casa Tengo que pagar ¿Entendéis? Entonces Voy ahorrando lo que puedo Si yo no Sí, claro Si yo trabajara A lo mejor de streamer Sí que Me daría para Para un Ordenador más caro Pero bueno 1300€ está bien Hoy día Hoy día está perfecto Entonces Yo tengo prioridades En mi vida Claro Y mi prioridad Pues es mi casa No estés haciendo nada Por cierto El perro El perro puede traer cosas Espérate Eh Hay que Hay que distrar al perro Cómo se ha distrado Al perro Tales Eh Zombie vinculado ¿Se puede distrar al perro? Transporte Pero no sé si lo hará No sé si lo hará No sé si lo hará Mira Y más adelante Pues cuando Quiera mejorar el equipo Pues simplemente Solo tengo que cambiar piezas Lo que pasa es que Mi PC actual Tiene 5 años Ya Ojito Tiene 5 años más Le he cambiado algunas piezas Pero Ya toca Ya toca Y ahora que puedo Es el mejor momento Entonces Sí Lo pillo en PC Componentes Lo pillo en PC Componentes De hecho Entonces lo tendré En Febrero Febrero A mediados Calculo 5 años No es nada Hoy Si te quieres dedicar a esto Se nota Si se Si te quieres dedicar a A streamear Sí que se nota Míralo O sea No puede ser más Marqués el cabrón este Estos aquí trabajando Por cierto Vicias Obviamente Vicias es la última mierda Por cierto Hay que hacerle una cama al perro Hay que Vicias es la última mierda Siento vicias O sea Yo no lo hice Ahí nos veremos José no trabaja en el stream Imagínate en el juego ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso Que entonces Cuando consiga El ordenador Pillaré Aparte que podré Streamear juegos De otras O sea Más exigentes Pues traeré Resident Evil Además quiero traer Al menos El Resident Evil 4 Y el 7 Porque no los ha jugado Pero lo puedes ir mejorando Sí Puedes ir mejorándolo Pero Como tengo que cambiar Todas las piezas Me da igual ¿Sabes? O sea Me da igual Pillarme Un ordenador nuevo Que mejorarlo Entonces prefiero Pillarme un ordenador nuevo Y este Lo usaría para el salón Porque este ordenador va bien Entonces lo usaría Para simplemente Para el salón Ver películas Usarlo allí En la tele Todas las cosas Un detalle ¿Qué te pasa? Ah bueno El detalle Está bien El perro va a tener cama Antes que vicias Que os apostáis Multimedia emuladores ¿Verdad? Además Que me hace ilusión Tener Ya son muchos años Para mí ¿Cuándo os levantáis? Chicos Míralo Ha está cortando un árbol Madre mía Se ha levantado con ganas De trabajar hoy Me ha puesto un bit Para eso es usar Un arraso No hombre Míralo como corta árboles Por cierto El perro no Y es que creo que Hay que adiestrarlo Pero hay que ponerle Adiestrar Ah bueno Tienen que enseñar Zombie tiene que enseñarlo O sea Es obediente Está domado Pero le hace falta Pues esto Hay que domarlo A mí no me quieren Solo para trabajar Oye A ver quién A ver quién de los dos Se lia antes con zombie ¿Ves? El problema es esto Es que tienen que traer Todas las cosas Desde Lejos Un pedazo de nave espacial Ha caído cerca de aquí Básicamente hay que deshacerlo Nos da chatarra Creo que es O acero Que es importante ¿Qué dices? Un grupo de indígenas Del tratado Meseta rojo Ha llegado Y se encuentran En las proximidades Van a atacarte inmediatamente Ah pero es solo uno ¿Cómo se llama? Ah Borlanorro Vale a ver Espérate Espérate ¿Dónde están mis chicos? Zombie está aquí Pau ese ¿Dónde estaba? Ahí Vamos a esperar Y ahora lo traeremos ¿Se parece mucho Este juego A presión Arquitect? Sí se parece Pero Básicamente Son los gráficos Zombie Vicias Vale a ver Este se está yendo Y ahora vicias Como se irá para allá Tampoco Voy a decirle Que se quite Que deje las cosas Que haga su trabajo Y ahora luchamos A ver Ja Ven para acá Están viniendo ¿Dónde es la que tiene la pistola? Reclutada Tú vicias a correr Porque tienes un cuchillo Vale el monger este está viniendo Hola José Ángel ¿Qué tal? Un grupo formado por un integrante Es que él solo se basta Solo se basta Tantas cosas a la vez No puedo Uy uy Está de aquí Vale ya lo ha disparado Lleado Vamos a ir viendo su salud A ver por ejemplo Este es O sea Nosotros por ejemplo Podemos herir a este personaje A este que está viniendo Y reclutarlo Si lo tratamos ¿Vale? Si somos benevolentes Y él está herido Y lo encerramos en una habitación Y le vamos dando comida y tal Se puede pasar a nuestro bando Si nos interesa Pero vamos Es un drogadito ya muerto O sea muy bien Ja Muy bien Ahora tenemos que cavar una tumba Porque Ya sabéis ¿Qué traías? Traías té Que no lo queremos No queremos drogas En nuestro campamento Somos antidrogas Esto sí que lo queremos Porque podemos comerciar Y Tienes algo de equipo Que robar Por ejemplo Si cogemos Las cosas de un cadáver Y se las pone nuestro personaje Se va a sentir mal Va a decir Oh vaya No me gusta llevar la ropa De un muerto Entonces vamos a hacer un cementerio Porque nos va a hacer falta Podemos o tirarnos la basura Al cadáver Que se iría aquí O hacer un cementerio Vamos a hacer un cementerio La primera tumba Si es que soy buenísimo Un tiro o un muerto Le llamaban Ahora cuando quieran Cavarán Porque este por ejemplo Mira así El jefe de la mafia Se va a ensuciar las manos La has matado Es tu problema Estoy probando un juego Que me regalaron con el Prime Se llama Goner Es bastante curioso la verdad Goner es este que se ha sido psicodélico De colores ¿Verdad? Ahora lo enterrarán Ja Por supuesto no La primera pero no La última Yo pensaba que iban a venir un montón Recordemos que está Randy Randy es El cuenta cuentos Aleatorio Va a causar Muy bien Zombie Ya la ¿Ves? Bueno no Le han hecho la cama Le han hecho la cama Tío Ese juego mola Pero es bastante difícil Para mí Yo no lo he probado Qué vicio Se lleva el cadáver A dormir Y ya está Y enterrado Luego cuando se muere Luego cuando se muere un miembro De nuestra De nuestra crew Por así decirlo Sí que se ponen tristes Y hay que hacerles un funeral Y todo esto Pero para gente así random No se lo merecen Están teniendo Están teniendo muchas cosas Le hizo un comentario Sobre los peinados A zombie Madre mía Ja Es todo un caballero Me ha dicho A ver si te lavas el pelo Pues si tienes en el prime Próbalo Es bastante curioso Lo vi en su momento Pedí una clave Cuando tendría a lo mejor 100 suscriptores O algo así Y me dijeron Que no Yo pido claves Siempre que puedo Pido Algunos me los dan Y otros no Se lo pedí Y me dijeron que no Corazón Y corazón Pero siempre lo he querido probar Pero sé que es muy Eso Creo que me cansaría visualmente Es como demasiado Cargado todo Colores Y no sé La tortuga es basura Bueno Ahora tenemos que Cuando construyan esto A ver si le construye Prioriza esto Please Priorízalo Hola Merta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ejemplo Vicias está muriendo ¿Qué te pasa Vicias? Muy privado Diversión Cansado Ambiente desagradable Ha dormido en el suelo Ha pasado frío Está mojado Está incómodo Vicias Tío No paras de quejarte Vamos a ponerles diversión A ver Espérate Vamos a reducir Las horas de vicias Porque no queremos que Te damos una hora más de diversión Ojito Y te vamos a poner encima Que te construyas Si quieres divertirte Tienes que hacer algo Juega esto Es que me tratas como una mierda Si yo no estoy Estoy haciendo exactamente lo mismo que la otra vez Mira el perro O sea Tiene una cama el perro Ah pero la cama está Me cago Dios La cama está del revés La cama está No puede entrar Volver a instalar Es que no sé La cama está del revés Bueno Ya ajustaremos cuentas ¿Tienes un perro de mascotas? Sí El zombie se ha traído a su perra A su hermana pequeña En lore es que es su hermana pequeña No sé Ha salido con un perro Instálalo Yo que sé Aquí Al menos hoy No está Vicias tiene que estar mejor Porque ya Ya al menos Ahora Lo que necesitamos es Un sitio donde puedan Desayunar Y hacer sus mierdas Vamos a hacer La puerta aquí Por ejemplo Necesitamos ahora Poner una mesa Una mesa normal Si tampoco Si tampoco somos muchos Falta la madre puta What? Supongo que tiene algo Pues que ver con lo Con el final de Big Sisters Sí Eso pienso yo Eso pienso yo Entonces Tenemos que cerrar esto No me da mucha pereza Cerrarlo así Vamos a cerrar así Y ahora tenemos que hacer El La estufa está gigante ¿Cómo se llame? El horno No sé qué mierda serás Entonces Necesitamos La estufa Que es electricita Y necesitamos El frenador de leña ¿Dónde lo puedo poner? Es que Muy poco alcance Entonces El poco va a tener luz De momento va a ser Ja Lo pongo aquí Yo creo que llega a los dos Construcción Necesitamos una Carnicero Necesitamos Una cocina Luego aquí Podrán pasar Voy a hacer ahí Yo sin el Man in the Black No creo que sobrevivamos Hizo una gran aportación El Man in the Black No hizo nada No hizo nada Talar, talar Nada Vale, eso está construyendo Vicious está haciendo su trabajo Que es cargar Él solo está llevando Él solo está haciéndolo todo Y aún tienes que traer más cosas Traer todo O sea, tienes que ir río abajo Y coger todo esto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Bid? Es que es normal que te deprimas Es que es normal que te Es normal Voy a darle prioridad Voy a dejar que juego un rato Cápsulas de carga Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes descansar Es comida buena Es que ir a por esto Otra vez ¿Qué es esto? Mosto de cerveza Te ha tocado Tenemos cerveza Cerveza casera Vicious se va a morir Vale, tenemos esto Perfecto Vamos a construir Discusión No, electricidad Ah, temperatura Podemos poner esto Si yo pongo esto aquí ¿A qué temperatura estamos fuera? Estamos a 19 grados 19 grados Lo tratarán de frío o de calor ¿Sabéis? Es que si construyo esto aquí Esto va a estar frío Y esta parte va a estar más calentita Entonces Creo que va a estar bien No sé Voy a probar y ya está Muy bien, ja Míralo, vicias Río abajo Río abajo Vuelve Como se nos va a loco Pego a un tío Yo aviso Es que es el único que Zombie también puede cargar Pero ¿Qué está haciendo? Zombie está cargando también Lo que pasa es que Zombie carga cosas Más cerca Se va al quinto pie Porque ya construye Siempre llueve Vale, esto es esto Perfecto Aquí van saliendo los eventos Me dice que necesito defensas He ido Tranquilo Que no pasa nada Oh, oh Espérate Le ha salido un corazón a Ha Se está enamorando de Zombie Ya, tío Madre mía Le ha contado una historia About Desayuno cereal Y Zombie Le ha ignorado Ja, tío Es que ¿Cómo le cuentas una historia Sobre el desayuno cereal? ¿Qué clase de historia Le puedes contar a una persona Sobre el desayuno cereal? Y esperas que ella te responda Claro No ¿De qué trabajas, Will? Marketing digital Marketing digital Necesitamos abastecer esto De vanera De madera Si puedo Es que este Estamos madera Estamos en un planeta atrapado ¿Qué quieres? Yo que sé Que es que le hables De lo bonito Que en Avatar Están atrapados En un planeta Y se forman unas historias De amor que te cagas Y tú vas y les hablas De cereales Pues es que ¿Qué esperas? Es que yo también te habría Ignorado la palabra Y zombie es mucha zombie Vicias está a punto de morirse Vicias ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué podemos hacer por ti? Totalmente privada de diversión Eso es importante En cuanto dejes esto Te vas a poner a jugar No te preocupes Si sobrevives Al viaje Le ataca Le ataca a la pantera Hay una pantera por aquí Hay una pantera por aquí No sé Hay una pantera suelta No sé que hay una pantera Pregunta importante ¿El personaje se puede suicidar? Ya no lo sé Vale, espérate No, no Vicias juega un rato Anda Me está estresado Empieza a dormir ¿Qué vamos a hacer? Vicias está triste ¿Qué hora es, por cierto? Son las 19 ¿A qué hora se pone a jugar? Trabajo Debería estar jugando Ya te voy a poner otra hora No pases bien Recordarme como el que hacía todo el trabajo Te vamos a hacer un Bonito funeral Vale, en teoría Ahora esto tiene que empezar a enfriar ¿Vamos a ponerlo? No ¿Qué habría que ponerlo? ¿Lo pongo a menos 11? Míralo, pobrecito Está enfermo Supongo que más quiere Aquí todos los que hacen el trabajo son estos Marauder Pack Es un Yorsai que se ha vuelto loco Es un Yorsai que nos va a matar Es un Yorsai asesino ¿Verdad? Esto es una máquina a matar, que lo sepáis Es un Yorsai Terrier Es un caza, hombre Ojito Que se ha forjado una leyenda Se ha forjado una leyenda Tenemos que ir a luchar Ese Yorsai viene por nosotros Ya es su cara Los elefantes le dan igual Lo único que busca es La muerte del hombre Ahí viene Se viene el momento Las leyendas hablarán sobre este Yorsai Y ahora como esquiva las balas Como si fuera agua Se ha muerto Se acabó la leyenda Tenemos comida, chicos Tenemos comida Una bestia sin piedad Se le veía Se le veía la sangre en sus ojos Oh, no Ha muerto destrozado por un pulmón derecho El perro este es imbécil Le he puesto una cama aquí Y se pone a dormir Fue Ah, porque es una cama pequeña Hay camas más grandes Por eso Toma leyenda La verdad Que este juego Chaco a dormir Jugar para animales Perro es imbécil Yo creo que es que no cabe aquí Me da mi sensación Pizia se iba a divertir Pero ha decidido dormir Tanto Se ha quedado medio techo Sin tapar Ahora hay que ir a por ese perro Y tenemos que ponerles Que sigan talando Este maldito bosque Tiene que caer Las leyendas de Hael El jefe de la mafia Eran mayores Sin duda Verdad Droga Droga no No comeremos Saremos una rica comida ¿Quién es el que cocina? El cocinero es Solo vicias Perfecto Vicias es el cocinero Estamos hot Estoy deprimido Y quiere Y querrá quedarme en la cama Pues seguramente A ver qué te pasa Que va de versión hambriento Venga levántate Te ha dormido más que nadie Evidentemente hambriento Por si Le sube el ánimo ¿Puedes jugar vicias? ¿No vas a por el perro? Sí Esa por la leyenda A por la leyenda Ha muerto Bueno Ahora soy el mensaje Vale Mi facción se llama Magnafresas Y el sitio Como queréis que se llame El asentamiento Donde vivimos La casa La ciudad Nuestra base La facción Son los magnafresas Me acabo de acordar Que han caído En sierra Perrito De las montañas ¿Es verdad? Sierra Per... No Perrito la pradera Era Perrito la pradera Nada más Podemos verlo Si vamos a Globo del mundo Ah va Hay un globo del mundo Por ahí Se puede ver Va Decidme un nombre Sé que hay delay Y todo eso El delay es de 6 segundos Base de los Topos Nabos blancos Es que hay una chica Hay una salchicha Hay una salchicha Digo Hay una chica ¿Cómo los llamamos? Si no me invento cualquier mierda Y ya está No se os ocurre ninguno En serio Siempre estáis con los estos Y hoy no se os ocurre ningún nombre Que no sea Topos Nabos Los Radiance Big Sister and Bromers Venga vamos a llamarlos Radiance Aunque es el nombre de las casas Es el nombre de la casa Vamos a llamarla la Radiance Con LA Como si fuera Los Ángeles Vizias Hijo mío ¿Puedes jugar? Quiero que juegues Ponte a jugar Vizias Vizias Tiene una naturaleza De todas formas Ya está mucho mejor Se ha estabilizado Tiene una naturaleza En la que pues Él Quiere seguir trabajando Su naturaleza es Servir a los demás A ver si Piensas algo Mira Bueno no Ha flirteado Otra vez ha flirteado Sobre Making fun Of su familia Madre mía Y Zombie Dio una respuesta mínima Dijo Sí Y ya está Y él se lo creyó Y luego hablan Sobre el puño de acero Ya está Que claro A quién se va a follar A quién se va a follar Zombie A Ja Un tío fuerte Con un arma O al enclenque de vicias Que está siempre deprimido Y es un peón Es la última mierda Que nadie quiere Nadie quiere ni tolera Pues obviamente Ella no es tonta Ella no es tonta Sabe lo que le conviene Estoy jugando a un copón Déjame Estás jugando a las casitas Ya está Jefe de mafia Te lo recuerdo Bueno aquí ya no No es nada Aquí dentro ves Está caliente 30 grados Está bien Aquí 6 Esto supongo que No se descompone Proyecto Ser criatura Hacer siempre Para que siempre Que haya una criatura La despiecen Y ahora tenemos que hacer Pues la mesa De Es que de hecho La casa es muy pequeña Necesitamos la mesa De investigación Pero es Un yosco enorme Es un yosco enorme Vamos a hacer Una sala nueva Vamos a ampliar Esto chicos Ponemos una puerta Aquí mismo Pero porque el perro Está todo el rato Me entiendes En la nevera Que manía No lo sé Él es así Necesitamos suelos También Antes de que se prenda Un fuego Ya vamos tomando Mejor forma La casa Poquito a poco El perro El perro La nevera Por cierto La cama El perro Hay que hacerla Si está aquí Si está aquí Está en la cama Yo diría que esto Es la cama Y esto es el lugar Donde está puesto Para que descanse Hay que hacerla Pero en la nevera Hijos de puta No descansa No descansa ¿Dónde vas ahora? O sea Es más fácil Hacer este camino Que venir por aquí Tres Coge ese No puedes cargar cuatro No va a tener que volver Son igual de listos Son igual de listos Tienen Tienen el mismo El mismo gusto Vale Pues vamos bien Vamos bien Ojalá está construyendo Vamos a hacer más suelo Suelo 2 Llénamele Todo de suelo Se nos suicida No, no Son más fuertes De lo que aparecen Más fuerte Cuero de perro Cuero de perro Por cierto Esto hay que cerrarlo Si no Se van a ir Deteriorando Los materiales Fuera Y aquí voy a hacer otra puerta Por eso la madera es importante Zombies ahora La que está un poco mal ¿Qué te pasa zombie? Hambrienta Cansada Vamos a reducirle las horas A todos Que ya han hecho Lo más importante Zombie Zombie no se puede poner mala Que es la más lista del lugar Tenemos que hacer también luces Las piedras estas Como que no quedan bien En la casa A ver Luces Varios ¿Dónde estaba? Muy diario A ver Aquí Bueno Podemos tener Que no hay muchas Podemos poner una aquí Y otra aquí Y bastantes Bueno ¿Y cómo se escapa del planeta? No lo sé Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Creo que la idea es escapar del planeta No estoy seguro Pero nunca lo he hecho Ya te digo que nunca he llegado tan lejos Porque siempre he muerto Generalmente siempre he muerto A ver Necesitamos defensas Vamos a hacer también algo A defensas Pero esperad Antes Ahí Ya por esto Eso lo tienen que deconstruir Lo que pasa es que está muy lejos Yo supongo que tendrás que hacer Pues Alguna radio O algún tipo de No lo sé Zombie ¿Cómo estás? Ha pasado calor durmiendo Ya Tampoco es tan malo O sea Estamos a 33 Y a 28 grados dentro No es tanto calor Está bien Es calor Pero Joder Es tolerable Eso o frío Vosotros decidís ¿Preferís sudar o temblar? Al menos aquí no hay pueblos Que nos ataquen Ni alienígenas Como la última vez Bueno Están escondidos Siempre es una vez Pero aquí hay algo Dentro hay algo Hay que dar cuidado La zona Le he puesto que Vayan a mirar Pero no lo sé ¿Sombie va a hacer eso? ¿Sí? ¿Veis un elefante? Va a cenar El elefante La chinchilla Qué mona Bueno, ahora luego Ahora se van a poner a hacerlo ¿Ves todo lo que nos da? Willy, intenta picar otra vez Ahora cuando acabe en eso Cuando estén por esta zona Lo hago Es que tengo que haberlo controlado Claro, como tú no picas No tocamos la pared Ni con un palo No, no Si es un peligro ancestral No tocamos la pared Pero debe haber más Debe haber más Por ahí escondido Toda esta zona Puede haber Ya nos metremos en la montaña Si sobrevivimos También hay que hacer trampas Para cuando vengan a atacarnos Tenemos que hacer también Un buen muro Pero podemos hacer un muro así Y ponerles un camino Lleno de trampas Para que pasen por allí O sea, ahora veremos Tenemos que hacer torretas también Bueno, las torretas Ahí viene Bic Vale, no hay nada En teoría no hay nada Porque no ha salido ningún mensaje Callaos ya, putos Pensaos Pero todo esto no lo llevamos ¿Por qué? Porque es importante Pensaos, eh Podría levantar el suelo, ¿verdad? Es que todo esto Son ladrillos Que nos van a hacer falta Adelante Para seguir continuando con esto Ellos siempre van a atacar El muro más débil Por ejemplo Este tiene de vida 540 Y este Como es otra El mármol es más fácil Pues 400 Entonces Tenemos que hacer un muro Qué pesados No hay nada, ¿no? De momento Ya no he visto nada más Así A primera vista Aquí hay un vacío Espera Aquí no sería compactada Que es importante Este cierro Tendremos que venir A picarlo Pero No sé Deben estar por aquí Esco Puede haber algo también Ya nos preocuparemos De eso en su momento Esperemos Sita Creo que puedo hacer también Zonas de plantación Pero no estoy muy seguro Cómo se hacía Pero con esto No hay cultivo Fuertito Vamos a poner Que sea Elegir Arroz Batata También podemos elegir Que sean árboles Le pego un tiro al elefante O algo Ahí están jugando los tres Míralos Acabo la diversión Chicos A trabajar A dormir Bueno Pero Asalto Los lanzas Los lanzas Nos atacan Es solo un pavo Que se llama Ayano El torturador Es una vagabunda Con un garrote de mierda Como es su personalidad Tiene ateroesclerosis Y varias cicatrices Una puñalada Una puñalada Y viene el arañazo Vale 57 años Torturador y tendero Psicópata Transhumanista Bien Bien Se viene Otra leyenda Otra leyenda nos ataca Sí, sí A ver Ja, no puedes dormir Me voy a perturbar Zombi Si acaso Porque la delicia Es el matón La chica Tú puedes Menos mal Que esto es un Aislante Es que atajo Más Qué inteligentes Trae, hola Pasa algo Pero Coma Se ha dado En la clavícula izquierda Y en el hombro Ahora podemos elegir Ahora está sufriendo Está agonizando Podemos elegir Qué hacer Obviamente Podemos capturarla Podemos atacar Cuerpo a cuerpo Vicias Se va Vicias Se va a encargar Vicias Se mancha las manos Míralo Con su cuchillo Vamos Vicias Es re bien Esto es por todo Lo que trabajo Vicias Está bien Claro No la has matado Ahora Ahora te tengo que Acabar su tumba Bueno Podemos desvestirla Por cierto Y ahora hay que hacer Su tumba Ya tenemos dos Qué bien Varios Te ha gustado Te ha gustado Te has sentido bien Disfrutado Con la matanza Ahora van a pasar frío Durmiendo Era el perro Es He aprendido Lo has disfrutado Quiero que construyan el suelo Posible Estaría genial Trabajo Donde está La tala Me he desahogado 5 puñaladas Para matar la madre Es que estaba ahí Ya, ya, ya Se ha cebado Necesitamos esto Se ha apagado La polla Y tenemos que hacer La zona de investigación Que se me ha violado Y a ver si viene Alguien más Se nos Algún pavo Puto elefante Es que si le disparas Sacan Zona arias Dos Dos Casa Ponedme el suelo Se nos une a alguien Que no sea un torturador A poder ser Se nos puede unir Un caníbal Lo que pasa es que la gente Ve mal Que se coman cadáveres Tiene sus Tiene sus Tiene sus Pequeñas manías Por fin Vicias va a tener suelo Después de 4 o 5 días De aquí Vicias tiene suelo Ha vuelto a salir Un corazón Si Le ha pedido Off su ello De pierna Está bien Y vicias Le di una O sea ¿Estás ligando Con vicias? Pero vamos a ver Estaba jugando Con el pelo A su pierna Te gusta Se está Se está formando Una relación homosexual También Ha le da a todo Ha le da a todo ¿Cómo? Pues Es eso Es eso Zombie habló profundamente Sobre la vida con Ha En plan ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Crees en Jesús? Se lo pasan bien Se lo pasan bien Has ligado con todos Sí, sí Has ligado con todos Es Casanova Y estás triste ¿Por qué? Porque tienes una habitación horrible Porque el ambiente es horrible Porque te has rechazado Te han rechazado todos Y estás cabreado Estás triste Porque te rechaza todo el mundo O sea Ja, perdón Todo el mundo te rechaza Y te sientes mal ¿No? O sea Y venga Áchate Y te dicen que no Te enfadas Y dices Jo, tío Ya llegará tu amor Ya llegará tu amor Espero que no te enfade demasiado Que se te pase pronto ¿Lo puedes pagar con un elefante? Los elefantes son 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 importantes Porque te dan marfil Y el marfil se vende muy caro Creo que se vendía muy caro Ahora ya no lo sé Vale Todo esto está bien Podemos hacer muros ¿Verdad? Construcción Está de madera, tío ¿Dónde está la puta madera? La coño que no tengo Al no tener madera No puedes hacer Podemos llegar Hasta aquí Vamos a hacer aquí Un muro Es contigo De mientras ¿Qué es el mensaje amarillo Que ha salido? ¿No lo sé? ¿Sabe un mensaje amarillo? No lo sé No lo sé No lo vi Muchas cosas a veces No te pierdas Pónganse a talar ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? La Lleva así La cerveza No tienen que acabar de construir Es que Falta una persona Si Ha construyera, construye, pero no tiene asignada a eso. Lo lleva ahorro. Además, Ha se enfada, pero es el único que tiene luz. Calor. También unos quejicas. ¿A cuánto estamos? Bueno, es que estamos a 40 grados en la casa. Estamos a 40 grados y dentro... Hace calor, hace calor. ¿Esto desprenderá calor también? Supongo que sí es un horror. Si le das a donde consiguiera vivir la casa, le sale frío. Sí, es más fría, su casa es más fría. O sea, su habitación es más fría. Lo que puedo hacer es cambiar esto de sitio. Lo que pasa es que... No puedo, tío. Tendría que destruirlo y volver a construir. Supongo que es lo que hay. Porque si hacen mucho calor... Ah, es que ahora se van a quejar de que hace frío. Ya lo sé. Una u otra. Vamos a dejar esto y ahora esto lo destruir. Y a ver si lo hacen. 40 grados sí que es calor, sí. O sea, ahora se... Ahora se quejan... Tienen que quejarse, vaya. No es por vicio. No es por vicias. Y a ver si se nos une... Yo quiero que venga alguien ya. Alguien que nos dé más juego a la historia. La zombie ha madrugado. Explorízame esto. Déjate de chominadas. Inanición. What? Inanición trivial? Ha pasado tanto tiempo desde que comí que me siento... ¿Qué dices, tío? Inanición. Animal tort... Animal, loco. Tenemos una tortuga loca. Joder. ¿Qué pasa con los animales? Vale, esa tortuga nos va a atacar. Otra leyenda. Otra leyenda forja. Está la tortuga loca. Tiene. Es lenta. Cuando llegue. Este juego tiene multi. No que yo sepa. Vale, espérate. Se arma esto. Hay que ponerlo... ...gado hasta el... Es que nunca sé a qué temperatura las cosas. Es que las tortugas no son cosa de risa. O sea, por dónde va, por cero. Bueno, es cosa de risa. Han pasado tres días, sí. Le das a Stardew Valley o te parece un callazo a cultivar tomates. No. O sea, he jugado mucho durante mucho tiempo a Stardew Valley. Pasa muy bien. Pasa que, pues... Lo dejé en el año tres. Creo que fue mi máximo. Ya me cansé. Viciás es que se quiere ir para allá y tengo que tenerlo puesto. Reclutar. Venga, tortuga. Bueno, podemos ir a por ella. Te campearé. Por la cara. Corre que te ataca. Que te pega, ¿eh? Intenso contra una tortuga. ¡Mátala! Vamos, ja. Que es solo una tortuga. No será nada. Ay, mía. ¿Cómo puedes fallar? Es que si te muerde te da enfermedad o te puede causar una herida para siempre. ¡Madre mía! Pero, ja, hijo mío. Es zombie a la batalla. ¿Quieres matarlo ya? Ya está bien la gracia, hija. Mira la otra, ¿eh? ¡Toma! ¡Por fin, zombie! Mira. Aquí están. La tortuga en kung fu banda, sí, ¿eh? Sí que es... ¡Bien! Muere en 20 horas. Tiene 20 horas, ¿eh? Tenemos 20 horas para seguir. ¡Corran! ¡Qué bien! Tiene más 100 de blindaje. No, es que estamos fallando todo. ¡Va! ¡Bien! Le he dicho buena. Tienes mal que no nos miraba nadie. ¿Un árbol? Puta tortuga, madre mía, ¿eh? Lo que ha costado. Pues imaginaos luego cuando viene gente. O sea... Cuando luego viene gente de verdad con cócteles molotov y con granadas y cosas así. O sea... Una tortuga nos ha hecho esto. Tenemos cena, al menos. Es culpa de vicias, sí. Ahora hay que poner investigación. Investigación, hay que poner las paneles, es que es importante. Ahora, ¿quién es el que investiga? Trabajo... Educación. Tenemos... A zombie... Mira qué consta. No... No sé qué es eso. Eso tú. Al bueno de Widow, de San Grandes en el suelo. Es que lo abrió Widow. Widow que era maestro. Era un buen maestro. Necesitamos cocina. Perfecto. Cocina sencilla. Hace... No sé quién será el... ¿Quién era el que cocina? Cocina es... Bícinas. Una rica sopa. Rica sopa. El marín de Blanc era la tortuga. ¿Qué habrá sido ese? ¿Volverá? ¿Volverá? Tenemos materiales. Cazar. Hay que cazar. No podemos cazar un elefante. Esto... Cazar... A ver, ¿tenemos algún animal cerca? Que no sea eso. Tenemos una tortuga. Tienen un 2% de atacarte. Se viene... Tortuguita. Ahí, ahí la ha dado. Bien. Inteso combate. Tenemos tortuga. La he echado un tirompo otra vez. La estabilidad emocional. Sobre rechazo. Ja, se va a suicidar antes. Porque es que la ha rechazado. Vamos a poner... Varios... No. Menos mal que la munición es infinita, sí. ¿Estás adiestrando al perro, tía? Cará, adiestramientos. Oh, espérate. No puedo hacer ese tipo de trabajos. Mañana 10 tras halperro. Rezando. ¿A quién reza? Estoy aquí programando mientras veo el directo. Así me gusta. Bueno, gracias por estar viéndome. Me parece un buen. Necesitamos más madera. Luego el árbol creo... Los árboles creo que van saliendo a su rollo. Uy, es un elefante, bro. Esto es mármol. Sarenisca. Esto es caliza. Mármol. Granito. El granito es súper duro, ¿eh? Es súper duro. Rezo aún. Bueno, de momento estamos bien. La casa está un poco sucia. ¿Quién me está limpiando? Por supuesto. Solo limpia vicias. Solo limpia vicias. Vicias lo hace todo en este juego. Gracias, tío. No siento vicias, de verdad. Yo no. Y necesitamos... Cazar. Tiene un 10% de atacarte un elefante. ¿No la jugamos o qué? Vamos a buscar otra cosa. Cazar. Habían... Avalís. Es hora de aguantarse. Hay que cazar mientras duermen. Todo el mundo lo sabe. Un grupo de viajeros de Pan Global acaba de llevar. Que vengan. Dispulgo la primera salvada del equipo de esa tortuga tan violenta. Bueno, también ha contribuido zombie, ¿eh? Vicias al esclavo. Vamos a cazar un jabalí. A este que es hembra. Bueno, vamos. Vamos a cazar al macho. ¿Podemos capturar a esos viajeros? Sí. Pero seguramente sean mejores que nosotros. Esos no pasan por aquí. Ni siquiera pasan por casa. Pistón. Si esto es la zona donde pueden... Hay que hacer... ¿Sue... ¿Sue... Podemos capturar a quien sea, pero claro. Tenemos que... ¿Sabes? Tener recursos para hacerlo. ¿Sabes? 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 Y luego tenemos que minar. No se puede realizar, es un vestido a largo plazo. Mira, lo está adiestrando. Comida. Está un feliz, eh. ¡Ay, se le puede cambiar! Siempre trabajando así. Como debe ser. Y necesitamos eso. Que acabe en esa zona y ya está. Jaime el perro. Jaime el perro perra, me parece. Órdenes... ¿Dónde está el suelo, tío? Siempre se me ha olvidado. Eso que está al lado, ¿sabes? Mira, el último suelo ya. El costo de cerveza se podría ir al almacén, no importa. Lo echaremos de menos. La verdad es que no. Vicias, hijo mío, podían limpiar un poco. Ahí, 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 barre. No, sí. La verdad es que toda la cosa ha hecho una mierda. Te toca limpiar, vicias. Qué bien, barres, vicias. Venga, va, suficientemente limpiar. El corazón le ha salido. Rechazo. El corazón igual rechazo. Espero que no nos ataquen en un jabalí. A otro. Me ha disparado el que no era. Ay, le he interrumpido el desayuno. Yo quería mi chupito. No te atras. Adelante. Putos elefantes, ¿eh? Oh. Cosa más pesada. Vale, se podían hacer también... Creo que eso era de un mod. Se podían hacer unos muros, pero creo que eso es de un mod. Unos muros que eran medios muros para poder disparar a través del muro. Creo que era... Creo que era de un mod. Tres tiros a un muerto impecable, ¿eh? Hombre, va subiendo. Lo bueno es que vuestras habilidades van subiendo. No sé, se han contestado. Equipo donde eran... Tienes 11. Te queda para el siguiente nivel bastante. Bastante. Vamos a priorizar eso, tío. ¿Quién me investiga...? Es que necesitamos otra forma de abastecernos también. Los paneles solares son muy... Llegará la luz... ¿O qué? También es mala suerte. Más suelo. También es importante talar porque luego pueden haber problemas de incendios. Entonces, los árboles ayudan a que el fuego se extienda. Así que nos toca llevar cuidado. Vale, de momento no está pasando nada. Aquí arriba tenéis un cuadro que nos dicen... Son simplemente tutoriales. No lo estáis viendo porque estudio. Pero tampoco es... Tampoco es importante. De hecho... Podemos dejarme aquí. Ya está. Y es eso. Te pone pues simplemente órdenes y cosas. Quemar drogas. Te da consejos. No viene nadie a nuestro pueblo. Nadie a unirse. Puede caer gente en cápsulas herida. Así que tendríamos que hacer una cama de reservas por si acaso. Tendríamos que hacer una habitación... De... De... Seguridad, por así decirlo. Ha venido las leyendas de Kung Fu para luchar. Eso sí que es verdad. Entonces tendríamos que hacer una habitación... Que sea... Pues eso. Un cuartito para... Para gente. Pues si viene un herido... Y poner una cama que sea de médicos. Vamos a cerrar una habitación chiquitita. Sin comodidades. Solo una cama. Estas cosas... Incluso podemos hacer dos. Hacemos dos camas por si viene alguien... Alguien más. O alguno de nuestros ha herido mientras otro está herido. ¿Qué como ha de extra el perro? No le des comida. De detalles no. Hacer... Vamos a poner hasta que haya siempre al menos seis. Hacer hasta que tengas... Seis. Dos para cada uno. Y necesitamos cazar algo, ¿no? Aunque de comida creo que estamos... Bueno, tenemos un mon. A ver cuánto gasta en cocinar. Yo quiero comer. Hay que comer. Claro. Luego todo esto lo podemos vender. Cuando venga algún... Algún vendedor se lo podemos vender. No sé. Nos daban este dinero. Esta es la moneda del juego. La plata. Y con eso podemos comprar armas. Podemos comprar drones. Podemos comprar bots que limpien. Cosas así, ¿no? Podemos comprar un montón de cosas interesantes. Y con los mods puedes añadir un... Ya os digo. Yo añadí un mod de Star Wars. Donde venían soldados imperiales con blasters. A dispararme. Y eran malísimos. Por real. Como en la vida. Vale, una cosa que voy a hacer. Y a lo mejor, pues... Es hacer... Un vertedero. Que llegue... Y poner aquí... Que sea solo... Vamos a poner lo importante. Y vamos a poner lo que tenga solo trozos de piedra. El por qué es porque las piedras ralentizan a los enemigos. No sé, Luis. Transportar todo esto. Lo deberían traer aquí. Las piedras van a molestar a los que vengan. Si vienen por aquí. Si no vienen por aquí, pues no son una putada. De momento en la selva esta no vienen más que animales. Han venido dos magabundos. Seguimos matados. O sea, he tenido bastante acción. Tienen de investigar. Os ponéis... Necesitamos más madera, chicos. Tenemos. Las patatas las hacéis cogiendo, ¿o no? Ya, deja de diestrar al perro. Ya está bien. Debe de... Perro. Ponte a hacer cosas más importantes que el puto perro. Por cierto, ¿cuánto le queda? ¿Cuánta... ¿Qué edad tiene el perro? Ah, edad, cinco años. Vale, vale. ¿Dónde ha ido con el perro? Cojones. Yo quiero ser adiestrado. Ya, ya. Pero ha subido tiempo. Ah, su debido tiempo. Hay que ser duro con vosotros. Hacemos dos camas, que cuesta. Solo madera. Ja, y vicias hablaron sobre maquillaje. Cuánta pluma. Rechazado por zombie tres veces. Es que... Tres veces. Se nota, ¿eh? Acaba violándolo. Otro jabalí loco. Que mía, ¿qué pasa aquí con los animales lo... Tiene a por todas. Este es más peligroso, ¿eh? Porque es más rápido. No. Un vid te tienes que levantar. Me van a enfadar cuando lo despiertas. Se enfadan un mundo. Salvaje de ámbulado. Una persona que vive entre animales salvajes se ha adentrado en la zona. Es el llamado Jester. Vamos a intentar domar a él. ¿El salvaje Jester? ¿Quién es el salvaje Jester? A ver, es Aragán. Es incapaz de cosas violentas. Es Undergrouder. Bueno. Es capaz de violento. No sé si vendrá el salvaje Jester. Ahí viene. ¿Me escucháis? Me da miedo porque si llegan a pegarte te hacen mucho daño. Vamos a buscar el salvaje. Ahora toca dormir. El salvaje Jester no sé qué va a hacer. Intentar domar a él. Domesticar. ¿Qué? Ningún entrenador puede domesticar a este salvaje. Requiere nivel 6 en animales. Podemos ir a cazarlo. Podemos matarlo. Es incapaz de hacer cosas violentas. Es como matar a un niño. Es como matar a un niño. Tengo que domarlo porque es imbécil. Es un trollodito. Pues lo cazamos. Lo matemos. Ahora vamos. Enfermizo. ¿Te das enfermizo? No sé por qué duermen tanto, ¿eh? O sea, duermen tanto que no se levantan para hacer sus cosas. La humanidad no lo agradecerá. Vamos a ver. Vamos a ver el pobre Jester. ¿Qué te pasa con la comida, hijo? Solo se muere de abril solo. Es que no comes, chico. Que cocina y comida y de todo. Aquí viene Jester, ¿eh? ¡Está comiendo! ¡Se está comiendo nuestra comida! ¡Nuestra comida en el suelo! ¡Me cago, tío! ¡De la cara! ¡Hala! Los matáis a puesto triste, ¿no? Presenciado, muerte desconocido. Pobre Jester, el excavador. Gran papel. Pasaja que se pudra ahí. Chumel. Aperece. Tío, ¿qué pasa con los elefantes? Los elefantes. Ahí, ahí. Vicias ha entendido que acaba el juego. Buenas tardes. ¿Qué tal, Evil? ¿Cómo estás? ¿De quién creéis que se enamorará zombie al final? Vicias se está enamorando de Haa al final, ¿no? La fía social... Solo amigos. Es muy amigo de José. ¿Se te acabó el sub? Pues ya sabes. El jefe de la mafia se pone triste por la muerte de un desconocido perfecto. Es que eres muy sentimental. Venir aquí te ha cambiado la vida, ¿sabes? Venir aquí te ha cambiado la vida. Zombie se enamorará de mí, obviamente. Tú eres su perro. Su perra. Mira, está estudiando bien. Estábamos bien. ¿Qué es lo que está? Estamos todos rezando. Es que es importante que se pongan a estudiar. Porque si no, no avanzamos en el juego. Nos quedamos estancados. ¿Ya está el qué? ¿Ah, te has suscrito? ¿Por qué no sale? A ver. ¿Eventos recientes? Pues saldrá ahora. No sale ni como que te has suscrito. El último es Saitan hace una hora. ¿Por qué no sale? O sea, no sale en el alert. Pero bueno, muchas gracias, Evil. Bienvenido por tres meses consecutivos. ¿Ya? Muchas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Luego saldrá, supongo. Es raro. Es raro. Bueno, tenemos aquí la defensa esta. Es un poco mierder. La defensa y la queremos. Lo renové, pero no sale ya. Es súper raro. Es que tampoco sale como que la haya renovado. El alert. El icono sí. Sí, sí, pero ya te digo, no sale. El último es Saitan. Voy a reiniciar. O sea, voy a actualizar esto a ver. Si le apetece salir. Mira, ahora sí que sale. Ahí está. Muchas gracias, Evil. Bienvenido. Bienvenido. Otro mes más. Muchas gracias por apoyar el streaming. No te preocupes que vendrás a esta... No te digo que vas a quedarte en la isla porque vas a venir al planeta este débil. A ver, un pequeño de tumbos raros viene a la zona. Son estos animales, ¿vale? Estos animales son súper... Digamos que son súper importantes en la economía del juego porque te dan el cuerno este que es súper caro y la piel y tal. Entonces son súper difíciles de matar. Súper difíciles. Así que mejor no tocarlos. Pero más adelante tendremos que matarlos. No sé si se pueden domesticar. Vale, tenemos esto más o menos. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Ah, bueno. Hay que poner estas camas que sean médicas. Ahora prisioneros. Dos. No vas a tener muchos prisioneros. Te paso siempre que puedo. Lo sé, Bill, lo sé. ¿Dónde vas a venir, por cierto? No son agresivos, ¿eh? Si no les pegas, no son agresivos. Pero suelen quedarse cerca de tu base. No sé para qué. O sea, ahora dormirá por aquí o lo que sea. Pero agresivo no es. ¿Verdad? Vale. Me está dando miedo. Digo, vicias. La maravillosa puntería. No, es que estos bichos tienen mucha vida, ¿eh? Tienen muchísima vida. Y son súper fuertes. Se va a quedar aquí. Normalmente cuando vienen, se acercan a ti para que los caces. Pero no. Es una trampa, es una trampa. Es una trampa. Pero no, no confío en tu puntería. La verdad. Y si lo encerramos para luego. Se cargan la pared. Ya lo intenté. O sea, yo fui inteligente también. Dije, voy a encerrarlo en un cuadrado. Se cargan la cobertura y se van. No funciona así, no funciona así. Otra cosa es... Si hay un... Este prenderle fuego al lado. Pero... Si hubiera una rata boom de esas que explotan. Si hubiera una opción. Yo creo que venga alguien ya. Alguien que nos dé salsa. ¿Qué te pasa por cierto que estás jodido? Go full bell. La muerte. Pero vamos, básicamente lo que te pasa es que estás jodido. Está jodido porque lo han rechazado. Si la habitación es perfecta. Bueno, espérate que la... O sea, está ahí una mierda. Limpieza... Limpieza tiene dos. Es que lo único que limpia es vicias. Y la patata... Se puede cosechar. Qué desgracia de bicho. Claro. Es que... Tontos no son. Vas a hacer algo con Han. Lo ha dado. Lo ha dado. Le hemos pegado un tiro a la advertencia al elefante. Le hemos dado en el ojo izquierdo. Las da en el ojo izquierdo al elefante, ¿eh? Ojito. Le causa mucho dolor, claro. Tanto el ojo. Pobre elefante. Bueno, vicias, ¿te pones a limpiar o qué? Poca cantidad de alimento. La sana. Quiero que lo matéis. Por favor. Qué desgracia del alimento. Eh... Cazar. No lo matan. La matanza del elefante Vale, ya tenemos comida La matanza del elefante Ahí va, vicias a cargarse un elefante Él solo va a cargar un elefante Un poquito, eh Dejad la fuerza de voluntad que tiene Vamos a tener comida de elefante Comida Vas a comer Ahí está Tritúralo Ya tenemos comida Tengo toda la comida que nos da el elefante Bien, tenemos desayuno Vidas, hijo, ponte a limpiar, anda Nuestra chacha no funciona, eh Nuestra chacha no funciona Vicias esforzudo algo Sí Es su superpot Ya vas Hester Siempre fiel Se va a poner triste Porque va a ver a Hester Ah, va a cargar todo esto ¿El elefante que había por la puerta? Claro, claro Podrías estar limpiando Bueno, pues adiestra al perro Le podría poner al perro que limpiara, tío Genial Voy a enseñarle a limpiar al perro Los superpoderes Es el que más vale, eh De todo el equipo es el que más vale ¿Qué quieres coger? El mejor excavador que se recuerda, eh Que vino un... Pome la basura ¿Qué espera? Podrías poner tatalar en vez de tomarte los huevos ¿Quieres follar? Aquí se trabaja ¿Mola el juego o qué? Está guay, tío Y con mods Se aumenta un montón la vida del juego Bueno, lo bueno es que ya no tenemos que cazar durante un rato Durante un tiempo, no lo sé Vicias, colegas Sabes lo que toca, ¿no? Vamos a cocinar José quiere sexo duro Sí, sí Sí, sí La casa está hecha un desastre Somos unos guarros, tío Somos unos cerdos Así no se puede Ja, no hace nada más que dormir Hablando sobre comidas Sobre comidas Sobre el doctor Doctor hostil No sé qué es eso Sobre punta Sobre punta Madre mía, comidas dulces Estabilidad emocional Son súper amigos, eh Vicias, ponte a limpiar Ay, ay Lo que me estoy riendo Ya verás cuando haya desamores Ya está estudiado esto Queda poquito Las placas solares van a ser un mundo Lo que no sé es Hay que estudiar el generador también Es que Watermill No sé si es el generador Es que sí hay que estudiar el generador No, son las baterías Son las baterías Hay que estudiar El este eólico Y las baterías Para almacenar la energía No sé si ahora viene a Vicias A ligar con zombie Yo se lo digo Que Ja Tiene una escopeta Es un rifle de cerrojo Es un rifle Hay un poco de síndrome de diógenes Sí, sí Esto es el almacén Y esta es la cocina La nevera Tienen que estar así Y de momento Hasta que no tengamos esto No necesitamos nada más Y esta planta realmente No sé si es buena o mala ¿De qué va este juego? Este juego va Sobre todo eso De gestionar una colonia Y hacer que sobrevivan Con el objetivo Creo que es el objetivo De escapar de un planeta Si alguien sabe el objetivo del juego Que me lo explique Vosotros caéis a este planeta Y tienes que empezar a pues Sobrevivir Con una colonia Hemos elegido tres Pero pueden venir más gente Puede morir gente nuestra En fin Pueden tener hijos Cosas así de ese rollo Le compras a Ja Unas escopetas Que las escopetas No son muy buenas El combate cercano En este juego Es súper injusto Las patatas ¿Cómo van? 100% Uy, se ha cargado la flor Bueno Está rezando Qué pesado que es Con los rezos Pinta bien Sí, sí, está muy guay Es un poco caro ahora el juego Para Es que bueno Seguro que tiendas por caro El juego creo que cuesta 30 euros Entonces es un poco caro Para lo que parece que es el juego Pero bueno Tienes mods Tienes Realmente tienes mucha vida útil Entonces si te gusta la gestión No vas a tener dos partidas Parecidas Y estamos jugando con Randy Randy es el cuentacuentos Que lo que hace es que todo sea aleatorio Entonces puede ser un evento súper injusto O puede ser un evento súper fácil Depende Venga, zombie, acaba con eso Bien Ahora baterías Ahora entonces podemos hacer esto Esta Electricidad Paneles solares Los paneles solares hay que tener cuidado Porque explota Aquí todo explota No sé si era que explotaban O eran las baterías Una de las dos explotan Sobre todo si le está cayendo agua Creo que eran las baterías Entonces necesitamos ponerlo Por aquí Creo Un sitio Más o menos decente Porque la batería La vamos a poner por aquí Sí, vamos a dejarlo aquí ¿Dónde te vas a dejarlo aquí? Ahora hay que ponerle techo A esta zona A la zona Donde vamos a poner la batería Bueno, a ver si me acuerdo Para luego El techo La batería va a ir aquí Ponemos techo Que les obligamos a construir techo aquí Porque si no Cuando llueve La batería explota Y luego tenemos que poner cableado Y el cableado también Explota O sea que todo explota Y mi casa es de madera Otro salvaje Tío ¿Qué pasa con la selva esta? Ja, vamos Se va a enterar este salvaje No podemos domesticarlos Personajes No era malo Fue un niño abandonado Que era transhumanista A menudo sueña con ser Ser realzado por partes artificiales del cuerpo Bueno, es verdad Aquí existe la biónica En este juego puedes reemplazar un brazo Por un brazo mecánico Y cosas así Y hay personajes Que odian Odian a los que llevan implantes Es decir Puedes ponerte un ojo mecanizado Y cosas así Para aumentar tu puntería Ese tipo de puchas Fuera indígena Bueno Vamos a dejar que sufra, ¿vale? No vamos a ser malos Vamos a ser malos Pero vamos a dejar que agonice Que agonice Morirán seis horas Se pueden curar, ¿eh? Se pueden curar Y levantarse e irse Jess va a irse con Jester Muy rápido, ¿verdad? Sí, sí Jess y Jester Lo siento Está muy jodido Dolor extremo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos crueles La pantera Está herida Pobrecito Está estresado Inconsciente Morirá en tres horas Luego veremos el esqueleto Del gordito Ahora empezará a pudrirse Y esas cosas ¿Qué cruel eres, eh? Cómo se nota que eres de la mafia Cómo se nota que eres de la mafia Por cierto, la casa Vicias ¿Dónde está? Transporte Vamos a ponerle un dos Ya no hace falta Que transportemos tanto Pero hijo No lo dejes ahí en la puerta Vale, tenemos esto Ojito Esto ahora Va a ir recibiendo con la luz Va a ir recibiendo energía Entonces esta es la carga que tiene Por la noche Irá perdiendo carga Y por el día la recuperará, ¿no? En teoría Al menos antes funcionaba así Lo que pasa es que veo esta barrita Y no sé si es por algo o no Entonces Si yo ahora construyo esto ¿Hasta dónde llegas? Llegas hasta aquí No, si ahora se pondrá triste Verás No, no La verdad Si no está muerto No se ponen tristes Creo Creo ¿Dónde está Hester? 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 ¿Dónde murió Hester? ¿Te acordáis? Aquí arriba Más comida A Hester está Ha muerto Ha muerto Descansemos Will, ¿por qué no cavas un poquito Donde las paredes alienígenas? Porque no sé dónde hay paredes alienígenas No sé dónde hay Y no puedo hacerlo Aunque quisiera no puedo Porque la otra vez nos mataron Bueno, Vicias se va Donde está el Puma O la Pantera Espero que no nos maten No sé si es agresiva Espero que no Ah, vale Está dormida Tú pasa al lado No te preocupes Vicias, ¿eh? Rózala Por la Tortuga esta Se está poniendo un poco Tiene un color raro Acojas Vicias no le teme a ninguna Pantera Bueno, de momento vamos bien Vicias controla Si tiene un cuchillo A lo mejor se piensa que con el cuchillo Los puede matar ¿Ves? Por ejemplo Ahora es de noche Y esto no ha cargado lo suficiente Joder Animal loco Otra vez, tío Por la noche Y encima Una chinchilla de mierda Cerca Chinchilla Yo quiero que venga gente Las de al muro Ah, pelea Contra una chinchilla, tío Primero un fox terrier Luego ha venido una tortuga Luego ha venido un jabalí Y ahora una chinchilla Al menos viene animales Máciles Con un rinoceronte Nos vamos a reír A reír Por cierto Había un elefante herido ¿Cómo está? A este A este le disparó Mira Ha impactado a este elefante Con una bala de fusil Pobre elefante tuerto Yo quiero luchar contra el rinoceronte Yo no Yo no ¿Ves? Ahora se está cargando esto Y ahora mismo No deberíamos No sé si es cuando Se carga al máximo Ah, coño Que he puesto una lámpara solar Me cago en mi vida La lámpara solar No es lo que quería La lámpara solar es para los cultivos Bueno, Vicias duerme con su lámpara solar Él es como un cogollo Vicias nos hace el desayuno Os habéis fijado Si es que es un encanto Lo tiene todo Y ahora se va a poner con la chinchilla Es que Trabaja duro Limpia O sea, es el mejor Míralo Ya limpia hasta el suelo No tengo que decírselo Lo mismo se está calentando un poco No, no Está bien Eso es su lámpara de mierda Él es feliz con su lámpara A ver Necesitas baterías ¿Qué pasa? Polo no está vagando sin hacer nada No se nos une nadie, eh Al equipo Nadie de momento El perro está adiestrado ya Me queda un punto El perro Jaime Míralo Vale, de momento estamos súper bien Ahora tendríamos que investigar las torretas Después ¿Dónde están las torretas? Herrería A ver si las veo Espadas No Armería Porteros Torretas Aquí necesitamos Ostras, que difícil es ahora Hacerse la torreta Necesitamos Mecanización Armería Madre mía O podemos investigarlo directamente Ya no lo sé ¿Cómo se va a venir gente? Siempre los matamos Es que esos que vienen Son vagabundos Son gente que no piensa por sí mismo Son Basura De hecho mueren Esto ¿Cómo está? Se está descomponiendo Congelado No se pudrirá Perfecto 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 Todo va a pedir de Milhouse Ahora deberíamos empezar a cavar también Con serum Ahí está Ya sé que necesito baterías Lo siento Basura como nuestra nave espacial Nuestra pequeña basura estelar ¿Ves? El jefe de la mafia hace sus cosas Tío, también También hace sus cosas Está un poco chungo Tiene calor Tiene calor porque estamos a 34 y a 28 grados O sea Está viniendo el verano No se puede ver eso Estamos en primavera Estamos en primavera Así que si en primavera están haciendo 34 grados En verano Nos vamos a morir En verano vamos a sudar como cerdos Para eso creo que se puede poner Esto, ¿no? Tenemos que poner estas mierdas Esto no se puede Apagar el suelo O sea, no estás gastando luz A lo tonto, tío Ni idea Supongo que sí Si eso sigue por la rama Esta sola bajo un poco Y vuelve hacia atrás Para investigar las torretas Ahora lo veremos No, necesito las baterías Las baterías son importantes Para las torretas Las torretas funcionan con energía Entonces Yo lo que hacía antes Cuando Todas estas investigaciones Se tenían del principio O se hacían más fáciles Ponía una placa solar ¿Vale? Un generador y una torreta Y todo el reto estaba abasteciendo Ese generador y esa torreta solo Entonces Necesito investigar estas dos primero ¿Qué ponían el mensaje? ¿En cuál? ¿El mensaje? ¿Qué estás haciendo? Si el jabalí viene a tu puerta O matas ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Dalo, hijo mío! Vale El que ha saltado en medio La pantalla ¿Qué ha? No sé No sé qué mensaje Si ha salido Si no le da importancia Es que no le da importancia Supongo Ola de calor Perfecto Una inusual ola de calor ha comenzado Ten cuidado con las posibles Las posibles insolaciones Mantente fresco Construyendo refrigeradores Y acondicionados A metiéndote debajo de una montaña Pues nada ¿Qué refrigerador de estos? Ola de calor De momento estamos a 25 Venga al río, señores Dice a meterte dentro de una montaña Las horas de calor duran X Puede durar 17 días Puede durar 1 Puede durar 99 ¿Cómo duerme el rinoceronte? Es tan bonito Duerme en el lado de sus compañeros Ja, hoy se levanta más tarde Zombie tiene una intoxicación alimenticia Por culpa de la comida sucia O sea, por la cocina sucia O sea, está intoxicada, de verdad Todo Todo reducido Nuestro cocinero Tiene Su higiene es bastante poco Culpa de vicia Sí, sí, totalmente Porque es el único que limpia Es el único que limpia También que entre un perro en esto No, no Ayuda Que entre el perro cuando quiera Supongo, no lo sé Ahora aquí cuánto A 22 grados Y fuera estamos a 38 Bueno Han dormido a esa temperatura Y están bien Así que no os quejéis Mira el perro Míralo Ahora sí que es útil El perro Yo aquí entra todo Vamos a poner una trampa Varios Seguridad Lo que no sé es si nosotros podemos activar estas trampas Espero que no Espero que no activemos esta trampa Trabajar más que vicias Sí, sí Supongo que no No, no la activemos nosotros Autorearmar Copiar objeto Es un cepo Es un cepo cutre Las buenas potadas Por la intoxicación Ha espotado dentro de la casa Tía Asca A ver, necesitamos Madera Manda a alguien a que lo compruebe Yo creo que no Pero vamos Ahora veremos si Pasan los animales y se hacen daño Porque hay animales aquí en nuestro La base En nuestra casa Putos elefantes A ver, baterías finalizadas Perfecto Si yo ahora pongo Si yo ahora pongo las torretas directamente Ah, necesita operación retroceso Ah, vale Entonces, ahora que debería elegir La herrería que nos permite Fabricar armas simples Cuchillos Gladius Cosas así, ¿no? Diablo Activar árboles Sería importante Pero bueno Árboles de momentas tenemos Tenemos espuma Cortafuegos Iroponia Que también es importante Microeléctrica Es de colores Nada, tenemos que poner esto Realmente Mecanización Primero construir mesas de mecanizado Que se utilizan para desmontar Mecanoides Muertos Y fabricar armas de fuego Y maquinaria Necesitamos herrería O sea, ¿qué hay que hacer Herrería sí o sí? Vaya pedazo de mierda Televisión de rayos catódicos Estudia condones, Will Hombre Yo quiero niños Esto es comida Esto es una mezcla de comida Que tarda más en Descomponerse Pero bueno Vamos a poner herrería Porque si no No podemos hacer mecanización Elaboración de cerveza Y que lo vaya haciendo Cuando quiera Vale, no Parece que no se activa Con nosotros Ahora veremos Cuando pase algún Jabalí o algo Pasa De comida Vamos bien Está potando En la mesa Zombie ¿Qué te pasa? Y dentro Se está a 31 grados Es lo que hay Es una hora de calor Hay que aguantarse La microelética Puedes avanzar Para torretas Ya, pero es que Tengo que Tengo que tener Antes herrería O sea Necesito Necesito tener eso Con microeléctrica No puedo Además son 3.000 Es que Tarda un montón Con lo que Le cuesta Estudiar eso Nunca llego A lo mejor Se puede hacer A la inversa Sí Pero tardaría Creo que más O más o menos Lo mismo Así que Madre mía Ya puedes limpiar Vicias Bien Todo lleno De potados Qué asco Es el perro Está ayudando Sudan de las trampas Sudan de las trampas Supongo que las trampas Se activarán Solo con enemigos Supongo Tiene una insolación leve Una gorra Dos tienen insolación leve Esta está que tiene insolación Y pota No, solo pota Yo no he salido de casa Dame comida No, no te mueres No te mueres Solo es una insolación leve Mientras no te dé mucho Se puede abrir esto Para que Entre el frío Supongo Y está bajando La temperatura Qué bien Por ejemplo Este está a 30 Pues te está bajando No hay comida ¿Cómo que no hay comida? Pues tenemos un montón Ahora cazamos otro elefante Y ya está No hay comida Dice El cabrón Y somos Somos afortunados Vamos a cazar esta rata Mira, los cultivos Ya se pueden cosechar Algunos Eso es comida Ahí va, ¿no? Mira las patatas Son como Son como Es como un trozo de pan Con patatas encima No sé Es raro No hay comida Para el perro Que sí A ver Una y amigable De tu pasado Llamado Charlon Waitstone Te ha enviado un mensaje Te revela que tiene Una nave estelar Escondida en este planeta Y te envía sus coordenadas Del mundo Esta es la historia Creo, esto es lo que hay que hacer La nave espacial Se encuentra actualmente En modo invernación profunda Tendrás que encenderlo Cuando llegues Luego defenderlo De los invasores Que intentan robarla Hasta que la secuencia Se inicie Si logras que la nave despegue Charlon Te sacará de Ringwall Hacia las estrellas Vale, esto es lo que hay que hacer Hay que ir A este punto Que ahora veremos Dónde está Y Arreglar la nave Entonces Está súper lejos Súper lejos Nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí Ojito Ojito el viaje Que tenemos que hacer Nosotros estamos En praderas perrito Y hay que ir Hasta la nave Que está ¿Dónde era? Aquí Fácil Dos horas de camino Dos, no puedo Como aquí va a ser cuatro Va a ser tres Y Ocho Nada más Como que es así Ojo se va en diez Y le sobran No sé cómo funcionan las horas Pero bueno Luego tenemos que hacer caravanas Y tenemos que hacer Pues un montón Mierda eso Ahora cómo salía del planeta Ah vale Es con esto Quiero hacer esto Una caravana A acercarse Nunca Es que nunca he querido O sea nunca he salido O sea ¿Qué quiero decir? Entonces nunca he ido a esa zona Y más He estado tan lejos Entonces supongo que tienes que hacerte una base Luego tienes que tener gente en tu base Y llevarte una especie de expedición Y esa expedición Que vaya allí E intente formar otra colonia No lo sé No lo sé O jugártela con todo Oír Yo te digo que nunca lo he hecho La rata No me gusta Puede ser Os quiero ser los elefantes ¿Qué por culo? Y si corremos mucho hasta la nave Y con un poco de suerte llegamos Es que luego hay que defenderla Así que Supongo que no será fácil Ya te digo que nunca he ido Entonces no sé la dificultad de eso Lo hemos parado justito Qué bonito ¿Dónde está? No me gusta que esté en cicatriz de puñalada ¿A quién le dio una puñalada a este elefante? Fuera de mi tierra La pezuña La anda en la pezuña Malditos elefantes No está contento el elefante Está herido Está sacrando Es que tío Están en mi casa Y no veas el por culo Que dan con los Con los ruidos de elefante Nos construimos otra base Activamos la nave La defendemos Y nos vamos Sí, sí, sí No, sí Sobre el papel es muy fácil Lo que pasa que te acuerdas Los que nos mataron la otra vez Imagínatelos por 8 Nadie siempre estudiando zombie Es una rata Coño ya Fuera de mi tierra Qué pesado A lo mejor se muere el solo A lo mejor se muere el solo ¿Atracón de comida? Vizias está atiburrándose de comida This happened because This colossal Ay, mía Eso es eso Comida Estado mental Vas a ir comiendo, ¿no? Se va a ir a comer Está bastante bien Deja de rezar Vamos a enseñarle a este elefante Para que el resto Aprenda Se puede causar O sea, ¿se puede decir Esto maltrato animal? Que era un pelotón Sí, sí Por eso no me preocupa Así de Ya que cocinas Lo que pasa es que sale aquí Estado mental Lleno como un cerdito Vizias se está atiburrando Otra vez de comida Gracias Hostia, el elefante Se está vengando el elefante ¿Dónde vas? El elefante se está vengando No, por favor Maldito elefante Te persigo un elefante, compañero En cuatro horas Corre Qué buena descripción Madre mía No se muere nunca Ah, está herido Ahora es tu momento Rescatará el elefante Una polla No está atando Bambi Pero no ¡Dumbo! Bueno, ya lo matamos mañana A dormir Mueren minutos Sigue moviendo al cazador Así llegas las naves Con el elefante De atrás Te imaginas Muere en seis segundos El puto elefante El puto elefante Ay, un jabalí En serio Ahora un jabalí Voy lleno de sangre Voy a tener que despertar Otra vez Ah, y el perro Es el perro que está trayendo cosas Teni Vamos a fastidiar todo el sueño ¿Ves? La trampa ha funcionado La buena trampa Era en la cacería Ha salido bien Ha salido bien No despertaba eso Lo siento A mí no me das perro, eh Llámame perra ¿Te crees? Mis cultivos están manchados de sangre Mis cultivos Bueno, investigación de momento va Ya podremos hacer tirachinas y mierdas Ahora lo cerramos La ola de calor sigue, ¿no? Todavía Bueno Con la ola de calor Creo que se pudren antes los dos Esta Ha muerto Y el otro como está Está poniendo energuito ya Te recuerdo que hay elefante Vale Yo lo levanto ya A trabajar Tenemos jabalí también, eh Creo que voy a hacer otra trampa, tío Era por cosas Vale, lo que voy a hacer es Zonas, suelos Hay que recogerlo, ¿no? Sí Hasta cero, tío Pues siguen chillando, ¿eh? No, no, no No se callan Mira, cápsulas de carga ¿Qué nos han traído? Tierra gruesa Esto es lo de casa Yo me voy Cuida muy bien de mí Lo haremos Hay que recogerlo, ¿no? Si no, lo hace automático Ya toda la carne que tenemos ahora 400 Vale Voto para investigar todo lo posible Después de irse a la nave No es tan fácil, ¿eh? Hay que hacer muchas cosas Hay que hacer una caravana Hay que conseguir buen equipamiento Hay que llevar comida O sea, que Hay que hacer muchas cosas Para poder irse Al menos que yo sepa Por eso nunca me ha dado tiempo a irme Si no es el mejor O necesitamos una fundición de chatarra también Todo lleno de sangre Cuando llueva se limpiará Cazamos Jester por el camino Es que en el camino no vamos a encontrar Jester Vamos a encontrar cosas peores Tenemos que investigar también Es que también podemos hacer como una radio A ver dónde estaba Podemos hacer como una radio Y esa radio Captaba naves en el espacio Y esas naves Comerciamos con ellas O sea, nos traían Nos traían mierdas Algo así era No me acuerdo dónde estaba Pero recuerdo que Era posible Cinturón de Prótesis Tiene que estar por aquí Camas Caño Sarcófago Reactor de nave ¿Ves? Necesitamos el reactor El propulsor Todo esto lo necesitamos Para mejorar la nave O sea que Es que no es tan fácil No es como llegar Y ya está Reparamos la nave ¿No? Tienes que saber las mejoras Para aprender Gente que sepa reparar Cosa Por eso digo que este juego Es más largo De lo que parece Bien Se acabó la ola de calor Dice Estaba rezando O se estaba tocando Le dice Hola ¿Puedo jugar contigo? Y le dice Le tumbo Le está tirando herraduras Le ha dado una Sobre roca ¿Te gusta esa roca? Me encanta El perro es el único Que trabaja ahora El perro es el MVP De la partida Si sea El buen perro Vale De momento vamos bien Vamos a ir picando otra vez A ver si sacamos más cosas en claro Vamos a hacer Una tira A ver que hay por ahí Que ganas de Incendiar todo esto Bueno Otra cosa que hay que hacer Cierto Es esto Esta Ahora que Me he acordado Tenemos que hacer esto Que esto es Actúa contra el fuego ¿Entendéis? Si hay Si quitamos la tierra Y ponemos cemento El fuego no pasa el cemento Entonces deberíamos hacer una Una cobertura de Esto para Para evitar el fuego En caso de que haya un incendio Pensad que le había dado Una herradura de zombie Porque como hay una tormenta eléctrica Vamos a flipar Porque empiezan a caer rayos Y Por suerte estamos teniendo Estamos teniendo Buen Randy Y no está pasando nada De momento Digamos Cuanto es Dos horas y veinte Está bien Le quedan Más de sesenta Y es que ya no necesitamos cazar nada Ahora lo que necesitamos Es simplemente mejorar A ver si podemos hacer Alguna cosita De estas Producción Podemos hacer sastrería Y hacer Como tenemos tanta piel Podremos hacer alguna cosa Imagino Lo que no sé Es que hay diferencia Ahí entre esta A ver Funciona a 50% de velocidad Ah vale Esta es más rápida Para confeccionar ropas Rápidamente Puede trabajar sin electricidad 90% Vale O sea que esta es mejor No llega Pero bueno Le comento Que vayan trabajando Sin electricidad Ya llegará Ya llegará Se está portando bien La verdad Suelo Este Aquí Joder ¿Queréis callaros? Vaina de transporte accidentada Ha llegado alguien Un ranchero de nombre Katrin Se está estrellando En una cápsula De transporte Cercana Si sobrevive al impacto Estará gravemente herida Katrin Es Tu enemigo Confederación De estética noreste ¿Puedes capturar a ella O reclutarla O esclavitud? Entonces no es alguien Buah Katrin es una vieja Ah Edad 49 Tan vieja Bueno vamos a verla Es mi enemiga Eh Hola ¿Alguna vez Te has sentido débil? ¿Estás pensando Por algún problema Luego de tu familia Quiero decirte Que hay alguien Que te ama Y que te puede ayudar Cristo te ama Sentirás No sé si es de verdad O es de mentira Pero bueno Le podemos quitar la ropa Eso sí Vamos a vestirla de momento A ver Es homosexual Intratable Nudista A ver A ver Es una gordita Es una gordita nudista Es una gordita nudista Y homosexual Que solo sabe domar Que no sabe disparar Que no es nada inteligente Y que es incapaz De hacer cosas manuales ¿Lo baneo algo? Es que no lo sé Si es un troll o no No sé En teoría Es malo No Si es malo Tiene que venir Vicious Vicious es el que se aprovecha De la gente débil Su cuchillo Vicious de bacha No sé si Claro Y ya está Si dice algo más Pues ya sabes Si es un troll Sí Si no Me da igual Tampoco pasa nada Me ha dicho Nada que no sea cierto Me ha dicho nada que no sea cierto Jesús te ama Vamos a desvestirla primero Porque ella es nudista La matamos O la capturamos Es que si la capturamos Tenemos que darle de comer Y ya Tenemos que darle Tenemos que darle de comer Y tenemos que tratarla Médicamente ¿Cómo borro los mensajes? No tengo ni idea Bueno me tengo que ir A por mi hija A la guardería Nos vemos Si estás aquí Hasta luego Muchas gracias Evil Por ese sub Bueno por ese resub Cuídate Y que te vaya bien Vaya bien Vaya bien 17 puñaladas Le ha dado Es que era mala Era mala No me iba a ser rentable No sé El mensaje Yo no sé cómo se borra Se lo dejo A mi moderador Novato Estaba mirándolo yo también Buena idea Pero ya tenemos esto Genial Ah coño Que ya tenemos la batería O sea que aún no lo teníamos hecho Electricidad Baterías Espero que no explote Espero Vamos a hacer una de momento Yo espero que no explote Tiene que hacer un conducto eléctrico Tiene que hacer un conducto eléctrico Vamos a hacerlo hasta ahí Por ejemplo No explotes eh Meteorito En el engranaje Ah bueno no eso sale A cae de un meteorito What No sé Que lo miren A ver si es algo Vale Ya se está en la extensión Le he puesto un cable Y ahora la energía que tiene esto Se lo está dando a Se lo está dando a A la batería Y en teoría Debería ir a Abastección Entonces esto Va a almacenar energía Y ya está Veis que se está apagando Y encendiendo Porque aún es suficiente Pero bueno Vamos a estar Para ser una discoteca Mejor es demasiada energía Tal vez debería hacer Otra placa solar Y esto no es nada Ha salido esto Bueno que le pasa Vicias Ha pasado frío Calabre observado Ambiente sano Tío no te pongas a dormir ahí Mira se ha puesto Se ha puesto un abrigo Se ha puesto el abrigo De la gorda homosexual Vuelvo en un rato Muy bien De momento estamos guay Vamos a poner Sueros de Más o menos así Para eso mismo Para que no explote todo Es que el fuego Es muy jodido Y de momento Estamos bien Han cavado esto A ver que es Pero bueno Tampoco Pero es que parece Solo piedra caliza En general O sea que no va a haber nada Mal que no ha caído En mi casa Y de momento Ya te digo Estamos bien Tenemos un montón De comida Gracias a estos elefantes Así que no deberíamos Tener muchos problemas El horno Cuando esto esté Lo debería quitar Ya no es útil El perro Si el perro No es el mejor De la partida Hace todo Antes era vicia Pero ahora es el perro Debería hacer algo Con toda esta sangre Creo que no les gusta La sangre A ver Un poco igual Ya lloverá ¿No? Me imagino ¿Y qué podemos hacer? Diversión Mesa de póker No Suelo Bueno está esta mesa Aquí podemos hacer Proyectos Tenemos un montón de piel Podríamos hacer Corritos Trayes Pero no sé si tenemos No sé No sé No sé qué material Cómo se elige el material A eso me refiero Vamos a dejarlo por uno Si alguien lo hace Es que está aquí Todo esto Pero te dice Lo sintético Y lo diablo Lana de alpaca Lana de búfalo De cabello Pero es que esto Esto es de Fox Terrier Y de cosas ¿No? Esto que es Elefante ¿Qué hago el de elefante? Eso no sale la de Elefante Si quieren que lo hagan ¿Quién es el que Tiene manufacturación? Sastrería Este tiene Seis Doce Vas a hacerle No desayuna Ni nada Hola Koala ¿Qué tal? Tendrá que comer Ahora se va a poner el trick Ah pues no Se ha puesto Ha hecho un pantalón De puta madre Ahora ¿Quién se lo pone? ¿Nadie quiere ponerse El pantalón? Ya te digo Que son ellos Los que tienen que elegir Qué ponerse Y cuándo ponerse ¿Alguien va a construir esto? ¿En serio? Gracias Por favor Antes de que salga de noche Se van a enamorar Esto A ver De madera ¿Cómo vamos? ¿Ah? 800 Está bien Y el device Componentes Madre mía Se van Todo lejos Vale Porque esto No 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 Se supone que esto y esto Deberían estar administrándolo ¿Ves? Están conectados Algo me Algo me está fallando En la energía Y no sé el qué Se supone que esto debería Con dos debería estar Suficientemente bien Pero no se abastece una mierda Tormenta lluviesa 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 Es que abastece pero chupa demasiada energía todo Supongo A ver esto lo ponemos de costa Ha caído un rayo Bueno al menos ya no hay sangre No sé ¿Ves? Parece que está cargando Pero todo lo que hay Drena de más energía Supongo Es que no lo sé Necesitamos un proyecto A mecanizarse A mi anjano para deligar con todo el mundo Y no No consiguió nada ¿No? Todos son rechazos Tío Rechazado Rechazado Nadie le quiere Aja Ya te digo La energía Nos quedamos sin ella ¿Qué vamos a hacer? Hombre no sé Si traigo el cable aquí A ver Espérate Abastecerá Todo a todo O no O no funciona así Tienen que jugar aquí Pobrecitos Porque no caben Toma Nos ha caído un rayo Por suerte Ya está lloviendo A ver El cable Se ha ido a dormir Ay mía La que está cayendo Lo malo es que se acabe la lluvia Y siga habiendo fuego en mi zona Entonces Sí que nos vamos a reír Vale ya está ¿Cómo vas Ja? Sueño perturbado Es lo que hay Y no se nos une nadie ¿Ves? Mira esto es lo que hay Esto es lo que me temía yo Ay se van a prender fuego todos Por suerte mi zona Incendios Esto Ahora mismo se van a prender fuego Lo siento Temporada de incendios Chicos No sé qué hacer Es que yo no puedo apagar eso Despierta Rino La gente no le ha dado el fuego Pero Tardará Debería Está despertado A ver Un prisionero capturado por los lanza Conseguió robar una radio Y llamarte Lucy está siendo retenida En un campamento cercano Pero un guardia armada Rescatará a él Y se unirá a tu colonia Tiene 30 años Y es preso Dice que Anillo de dos torretas Y morteros Y dos enemigos Defienden el sitio Está cerca Pero es que ya te digo Te van a dar por culo Lucy Se le quema el culo Gester Nosotros no sabemos nada Todo arde Los árboles no estaban así antes Vamos a tener problemas Ya veréis Bien Está viviendo Lo malo es cuando se incendia mi zona Eso va a ser un problema Carne tenemos Es que estamos genial Estamos genial ¿Alguno de vosotros puede hacer Nadie está usando el pantalón En serio? A ver Está enfadado Porque le he obligado Vale No se puede fabricar eso Con Kai Entonces ¿Qué puedo fabricar? ¿El anorak? Color rocioso Ya te vas a poner a mirar No te preocupes Dale Tengo que picar A ver si encuentro algo Interesante No sé También puedes encontrar Cuevas con Monstruos Y cosas así Así que esperemos que no Ahora se pondrá triste Ahora se pondrá triste Porque no les gusta nada Picar Estoy vuelta ¿Qué tal? Has tenido incendios Por las lluvias Estamos bien Estamos bien ¿Habéis tenido incendios? Sí Pero en casa no Hemos tenido incendios Aquí 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 arriba Bastantes He hecho un anorak Pero no se lo pone nadie ¿Por qué? ¿El anorak? ¿Se ha enfado ¿Por qué le he obligado? Un momento Ya volverás Remátala Bueno Mientras no se muera Estás limpiando la sangre Mientras no se muera La clave del equipo Está más bien La clave del equipo Es Jaime Madre mía ¿Cómo puedes fallar? Tenemos otro elefante Chicos Me ha dicho Buen trabajo Vamos a quedar sin elefante Tenemos cuatro Han decidido venir aquí ellos Aunque no voy a ser yo menos Ellos son los que han decidido Venir aquí A morir Esto ya está abasteciendo Así que genial Vamos a quitar esto Y vamos a poner Una luz de verdad Ya va siendo hora Realízame esto Guapa Vete a dormir Tú verás Lo que haces Pues genial Ya mirad Ahora que están durmiendo Ya Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Voy a guardar Y continuaremos Pues otro día Porque hemos hecho Casi tres horas Está bien Continuaremos con la aventura No os preocupéis Creador de historias De Iron Shalvestor Así que Eso Espero que os esté gustando el juego A mí me encanta La verdad Yo me lo paso muy bien Jugué muchísimo A este juego Cuando Cuando me dio la vena Y ahora estoy volviendo a engancharme Así que Me gusta Hemos tenido bastantes cosas Hemos tenido Leyendas que nos han atacado Hemos tenido Muertes de animales Muertes de vagabundos Hemos tenido desamores No sé Ha sido bastante completo Hemos tenido vómitos Inaliciones Vamos poquito a poco Realmente Se está Se está portando bien Randy Porque está siendo bastante No También lo pusimos en En No fácil Pero lo que sería después de fácil Que viene antes de normal Algo así como moderado Podría ser No lo sé Entonces También se está portando bien Pero bueno Es para habituarnos al juego Y ver Pues lo que ofrece Ya cuando acabe esto Intentaré poner mods Para que sea más divertido Y veremos Veremos Que se puede cocer Esto Es una serie larga Es una serie larga Así que Paciencia Seguirá uniendo gente Y A ver quién muere primero A ver quién muere primero Así que nada Muchas gracias a todos Por estar en el directo conmigo Y recordad No morid Adiós